Estaba muy, muy padre toda esta área, que fue donde pude estar más, un poquito más al fondo, pero bueno, aquí hay variedad de audífonos, andaba yo checando precios, y que luego sí me hace falta unos audífonos, porque cuando salgo, pues aunque sea escuchar música y todo, y el más económico, estos estaban en 60 pesos, ya de ahí variaba el precio, estos estaban en 150 pesos. La verdad que, pues, entre caro y entre, no, pero bueno, el chiste es traer dinero, porque estas tiendas, la verdad que traen productos muy, muy buenos, muy bonitos, me gustó muchísimo, muchísimo, y estos costaban 360 pesos mexicanos. Aquí me encontré con uno, como todas las tazas para el café, para hacerte tu, tu cafecito, tu capuchino, aquí en las mañanas, miren esa, esta tacita, esta cafeterita chiquita con su colador en medio, y estas tacitas súper, súper bonitas, bien curiosas, en color negro, como yo adoro el negro, todo me gusta en negro, pero la verdad, quería yo mostrarles el precio de estas, pero dije, no, mejor no saco, porque ahorita me endrogo, y capaz de que me cobran lo doble, entonces, bueno, seguimos caminando, aquí están todos, de este lado, todos los termos, había tanto de vidrio, como de plástico, muy bonitos, la verdad que bien bonitos, este me gustó también mucho, y su precio era de tan solo 100 pesos, y en uno sí les pude mostrar precios y cosas así, este estaba en, no sé si chequé el precio, oh, 150 pesos, miren la variedad de termos, aquí están de los ositos, y cosas así, los colores, miren ese verde, café, blanco, muy, muy bonito, la verdad, y bueno, vamos a seguir recorriendo, yo vine de este lado, y este estaba en, ay, la verdad que, ah, ese estaba en 90 pesos, y de todos los colores, de todos los gustos, de todos los diseños, de este lado había muchos llaveritos, muchos llaveritos, muy bonitos, y su precio era, creo que de 80 pesos, algo así, sí, 80 pesos, y había de todo, para todos los gustos, fresitas, sandías, papas, hamburguesas, todo, todo, ahí había una que otra carterita, y de este lado, aquí les puedo mostrar más, aquí ya estaba lo de todos los ositos, de los Beards, y este café, miren, súper, súper bonito, y su precio eran de 150 pesos, los vasitos, estaban en café, estaban en blanco, estaban en verde menta, estaban en gris, creo, si no me equivoco, y bueno, sigamos caminando, yo seguí viniendo de este lado, me vine para acá, se me, se me va el desenfoque de la cámara, y bueno, y bueno, ya estoy de este lado, como, es como el área de los Peques, encontré este pizarroncito, con, con seis acuarelas, y su precio era de 60 pesos, algo así, libros, rompecabezas, miren toda esta área, ay, me fascinaron estos peluchitos, yo pensé que eran peluchitos, pero era para, para descansar en el avión cuando te duermes, y lo colocas, no, en tu cuellito, entonces encontré todas estas cositas de los ositos, encontré, este era como un bote de basura, o algo para guardar, pero tipo bote de basura, de Mickey, y bueno, ese costaba 130 pesos, y toda esta área de los colchoncitos, y de todas las figuras, como pueden ver, la verdad que muy, muy bonitos, y su precio eran de 250 pesos, mexicanos, recuerden, mexicanos, y en esta área, pues, había colores, plumones, plumas, marcadores, sellos, etcétera, este monito, sepa la bola que sea, pero bueno, lo encontré en dorado, muy llamativo, muy bonito, y la verdad yo casi de, de juguetitos, no sé, de estos monitos, aquí está el área para los, este, cachorritos, los gatos de la casa, había pelotitas, cositas así, igual aquí había el área de juguetes, para regalar a los peques en un cumpleaños, en una fiesta, pistolas, rompecabezas, habían unas estufitas muy bonitas, que me gustaron, me acordé de mi gordis, pero bueno, estas cuerdas, este, también, de este lado, todavía seguimos en el área de juguete, y miren, esas son las lavadoras, que a mí me gustaron, para este Mildred, que las ve luego en los videos, estas salen en unos videos de unas niñas, y su precio, creo que era como de 130 pesos, y voy a checar, creo que sí chequeé el precio de aquí, y su precio es de, oh sí, 130 pesos, no sé por qué luego desenfoca la cámara de mi celular, o será que me muevo muy rápido, y no me espero, aquí está toda el área para hacer ejercicio, ligas, cuerdas, etcétera, igual aquí hay balones, que traen juguetes, sorpresas, y cosas así para los pequeños, miren, como este, que era como que un espejo para las pequeñas, traía accesorio, y su precio era de 200 pesos, y la verdad, les recomiendo que se den una vuelta por una tienda de estas, si las llegan a encontrar, espero que les haya gustado el video, y nos vemos.